Son las trajes de mi, voy de camino a tu casa, yeah Tú decías que no, pero yo sé que tú me irás a engañar, yeah Llevo esto puesto pa' mí, yo estoy puesto pa' ti, eso no va a cambiar Porque yo sigo aquí, esperando por ti, ya lo tengo, no está igual Ya recuerdo la situación, llamo a las trajes de mi para tu atención Ya no responde, no sé qué pasó Anoche tú estás en otra posición Y dime qué vamos a hacer, no quiero verte crecer Ese amor que le des a otro hombre, puede que eso tal vez no te asombre Pero si no olvidarías mi nombre Y dime cómo le hacemos para otra vez, yeah Volvernos a ver Y dime cómo le hacemos para otra vez, volveros a ver Son las trajes de mi, voy de camino a tu casa, yeah Tú decías que no, pero yo sé que tú me irás a engañar, yeah Llevo esto puesto pa' mí, yo estoy puesto pa' ti, eso no va a cambiar Porque yo sigo aquí, esperando por ti, ya lo tengo, no está igual Y ella es una fuck you, así es junto a todos, una chifra y me creciba como la supreme Un infierno que no tendrá fin, no lo compare conmigo, yo siempre soy G Y dame una noche, nada más Pa' poder demostrar, no te quiero cambiar Este es un juego que jamás tú vas a querer terminar Me dices que está mejor ahora, que de una de ella no se enamora Mi vida la mejora, mami tú dime y le pones el tiempo y la hora Y tu presencia la siento ausente, no te preocupes mami vive el presente Todavía no estás en mi mente, y yo sé que también porque tú miras no me mientes Y ella es una fuck you, así es junto a todos, una chifra y me creciba como la supreme Un infierno que no tendrá fin, no lo compare conmigo, yo siempre soy G Son las tres, me voy de camino a tu casa, yeah Tú decías que no, pero yo sé que tú me irás a engañar, yeah Llego y te he puesto pa' mí, yo estoy puesto pa' ti, eso no va a cambiar Porque yo sigo aquí, esperando por ti, a los dos no te da igual Y yo sigo pa' mí, y eres morato Y eres morato, ey Y yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo